Amuram, Amuram. ¿Valka? Silencio, debo escuchar el canto de la naturaleza. Amuram, Amuram. Esbala. Ofrece alabanza, si es bienvenida. Oídme, os lo imploro. Oh, antiguos, altísimo Odín, grandiosa Freya, os doy las gracias por el don del Seider. Da las gracias y es bendecida. ¿Cuánto tiempo, Eivor? ¿Has recorrido todo este camino para verme? He venido a pedirte consejo sobre un asunto personal. Acércate. ¿Tu madre está bien? Su mente está aturbada. Habla con los espíritus. Temo que su último invierno ya haya llegado. Pero me tiene a mí. Dime, ¿qué necesitas? He tenido una visión. Una visión intensa. Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de la batalla, pero... Descríbemela. Diecisiete años después, volví a ver el hacha de mi padre. Al tocarla, me asaltó una visión. Un lobo que aullaba con ferocidad. Y luego un hombre, con capa, barba gris y un solo ojo. Me ofreció que lo siguiera. Ah, el Altísimo. Te ha llamado. Tal vez quiera hablar contigo. Entregarte un mensaje. Solo mediante el Seider verás con claridad. Y deselmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente. No llevará mucho rato. ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará tu juguer y desenredará tus pensamientos. Te adentrarás en el mundo de los sueños, aun creyendo estar despierto. Tal vez te sientas confuso o desorientado. Pero debes recordar cuanto veas. Bebe. Si es que buscas el conocimiento verdadero. No, no, no. No he visto. Ni sentido nada, Falca. ¡Abi! 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 ¡Abi!